México está celebrando la llegada de uno de los suyos al mejor baloncesto del mundo. Jaime Jaquez fue seleccionado en el llamado Draft de la NBA para jugar por los Miami Heat la próxima temporada. Una canasta mexicana porque, como nos dice Socorro Cruz, ahora podrá medirse con los mejores jugadores del mundo. Miami Heat selecciona a Jaime Jaquez Jr. Este es un momento histórico para el baloncesto de México. La elección de Jaime Jaquez Jr. en el Draft de la NBA. Después de 23 años, un jugador mexicano fue elegido en ese proceso de selección de la NBA y vestirá la camiseta del Miami Heat la próxima temporada. Es el tercer mexicano que logre ese honor y el primer elegido en la primera ronda del Draft. Jaime ya se instaló en su nueva ciudad y habló con nuestra cadena hermana, TuDN. ¿Puedes describir en palabras, Jaime, lo que se siente ese jugador de la NBA para el Miami Heat? No es verdadero, es verdadero, todo lo que se siente ahora mismo. No puedo ponerlo en palabras como se siente ahora mismo, pero siento que estoy encima del mundo. Sus abuelos dicen que el amor de Jaime por el baloncesto lo lleva en el ADN y empezó a jugar desde que comenzó a caminar. Porque a nuestro Jaimito ha realizado sus sueños de ser profesional. Será el primero después de intentarlo el abuelo y padre. Don Ezequiel fue el primer becado latino por la Universidad Northern Arizona para jugar basquetbol en 1960. Y su padre, Jaime Jaques, y su mamá, Ángela, también fueron basquetbolistas. Para el abuelo es como estar viviendo en su nieto, el sueño que él no alcanzó a realizar. Eran mis sueños ir a esa escuela y ser profesional de basquetbol. Pero Jaime no es el único nieto basquetbolista. Su hermana Gabriela es delantera del equipo femenino de la Universidad de UCLA y en poco tiempo gana reconocimiento. Ay, pues ella es tremenda. Ella está agarrando la onda y yo creo que a poquito va a salir súper. Las sorpresas no terminan para la familia Jaques. En honor a los destacados jugadores de baloncesto Gabriela y Jaime, la Asociación de Exalumnos de la Universidad Latinos han creado un fondo de becas que ayudará financieramente a alumnos de la universidad en su primer año. En Camarillo, California, Socorro Cruz, Univision. Muy bien, ¿eh? Por esos mexicanos. Qué orgullo, qué familia. ¿Sabes qué son los beatboxers? ¿Sabes qué son los beatboxers?